Porque tú acabas de hacer una marcha desde Bella Unión a Montevideo, pasaste por Paysandú, por Fray Bento, que apareció muy poco en los medios, ¿viste? Yo me enteré porque me lo contaste tú y me mandaste un e-mail, pero en los medios no apareció casi nada. Sin embargo, tú me dijiste que el pasaje por Paysandú fue apoteósico. Claro, el pasaje por Paysandú paró la fábrica acá, paró Paicuero, pararon todos los talleres metalúrgicos, paró Oce, estaban los trabajadores útiles, no pararon, pero estaban los trabajadores útiles. O sea que hubo una marcha en Paysandú que algunos de los compañeros y de los medios de prensa que estaban allí, los medios de prensa locales, comparaban con aquel Paysandú entre todos, que fue una de las movilizaciones más grandes previa a la victoria electoral del encuentro. Paysandú entre todos, ¿no? También planteándose las reivindicaciones sociales por ahí. Por supuesto que acá faltaron los comerciantes, faltaron los pequeños productores, ¿no? Había 4x4, había mucho mameluco, mucho verole, mucho sudor y transpiraciones. Todas esas cosas que vuelen tan fe. Yo pienso que esa participación popular es la garantía de que un proceso sea puro en el sentido de que esté visualizando la mayoría de la gente. Ese millón de pobres que tenemos en este país, esos 300.000 marginales expulsados de la tierra que rodean Montevideo y que revolven la basura de los barrios ricos de Positos y Carrasco. Un poco lo que ocurre en Cuba, y no estoy haciendo apología, lo que ocurre en Cuba ocurre en Venezuela. Yo veo a Chávez, por ejemplo, frente a esas asambleas populares, de gente del pueblo, que está contenta con un gobierno que le da habitación, que le da vivienda, que le da educación, que le da salud. Que son las necesidades básicas de la gente. Que el carecer de ese tipo de cosas... Pero no solo eso, porque volviendo al mismo tema que empezamos con la cuestión de los valores éticos y morales. Hay una pregunta que... Porque ahora viene un diputado que fue allá a Cuba y dijo, yo no encontré el hombre nuevo en Cuba. Claro, anduvo por todos los boliches de gusano que había ahí, entonces no encontró el hombre nuevo. Tampoco acá está el hombre nuevo, a los medios que él se mueve. Entonces, yo me pregunto, cuando se cae la Unión Soviética, como digo ahora, ¿no? Porque la gente evidentemente no se había transformado y seguía manejándose con los valores propios del capitalismo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no puede invadir a Cuba? ¿Por qué lo ha bloqueado, pero hasta el agotamiento y sin embargo no se anima a meterse en otro Vietnam? No se anima a que le ocurra lo mismo que le está ocurriendo en Irak. Y eso se debe a que más allá de todas las contradicciones que puede haber en la sociedad cubana, más allá de todas las contradicciones y de todas las críticas y de todas las quejas y de la cantidad de gente que se puede ir, los marielitos y todo eso, evidentemente en Cuba el pueblo está dispuesto a defender su revolución. O sea, la gente tiene su fusil, duerme con su fusil y además tiene los valores y los principios éticos suficientes para que si los yanquis lo invaden resistirse. Entonces, un pueblo tan pequeño como este, ¿no? Una vidlita más pequeña que este país, es capaz a 120 kilómetros de la Florida de enfrentarse al gigante del mundo, al genocida más poderoso del mundo que se llama Yorruz. Entonces, eso es a donde nosotros queremos ir. Hay una revolución que por lo menos se ha manejado con otros valores. Es decir, no estamos hablando de cuestiones light y nosotros vivimos eso. Porque, ¿qué podemos trasladar? Y se traslada en ese libro, volviendo al libro, porque si no nos vamos por los ramos. ¿Qué queremos trasladar? Queremos trasladar eso, que nos podemos transformar. Nosotros vivimos, fuimos una generación que salimos corriendo a la calle, salimos dispuestos a dar la vida por otra sociedad, por otros valores. Esa generación se estaba moviendo en base a una necesidad de transformar el mundo y de transformarse a sí mismo. Y, bueno, creo que en algún determinado momento logramos establecer esa hermandad entre las mujeres y los hombres, esa solidaridad, ese desapego por los valores materiales. A ninguno de nosotros nos iban a decir, te damos una casa o te damos un cargo o andá diputado que vas a entregar tus ideales. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices y no tengo duda de que en Cuba el pueblo se ha ido transformando en este medio siglo, porque vamos para 50 años en la construcción cubana. Esa islita de porquería, de monocultivo, caña de azúcar y poca cosa más. En el primero de enero del 2009 son 50 años. A raíz de la bofetada que las Naciones Unidas, en su mayoría, le acaba de dar al imperio repudiando el bloqueo, yo vi en la televisión manifestaciones de funcionarios, el canciller cubano, por ejemplo, hablando del bloqueo, y uno que está más o menos informado, se impresiona de lo que fue. Porque fue terrible. Entonces se le culpa a Cuba de que el pueblo no vive bien y que falta de todo a raíz del fracaso. Sí, claro que es verdad. Nadie lo niega. Pero todos son pobres. Los gurises no hay gurises descalzos. No hay gurises pidiendo plata y en las... No hay gente durmiendo la calle. No, no. Como tenemos nosotros. A mí me da la convenza. No hay Villa Miseria como en Buenos Aires y no hay asentamiento como en el Uruguay. Entonces... Hay bloques de edificios muy modestos, pero bloques de edificios. Yo creo que tenemos que ser optimistas, a pesar que somos viejos y que seguimos al principio de un camino, porque las condiciones en este momento, en el mundo y en nuestro paísito en particular, son muchos peores que las que había en el 68 y 69, porque están privatizando todo. Es el modelo. Están vendiendo el país en tajadas como si fuera una torta. Tú sabes bien que se han vendido 4 millones de hectáreas a 6 grupos multinacionales. Quieren llenar de papeleras y de eucalitos este país. Van a arruinar nuestro patrimonio económico que es la agropecuaria. Van a secar nuestra red hidrográfica, que es una de las bendiciones que tenemos. Que nos permite generar alimentos, que en este momento están teniendo mucha cotización en el mundo. Los chinitos se pusieron a tomar leche y la leche se fue a 35 centavos de dólares al litro. Claro, compraron auto y... Bueno, como tú dices, no nos vamos por la rama. Hay mucho para charlar, vamos a volver al libro. Así que invitamos a los televidentes que se quieran arrimar al Teatro 25 de Mayo, a partir de las 19 y 30, donde Jorge va a presentar el libro. Va a estar allí el autor, que tal vez se manifieste. Sí, yo me reí de él, le dije hoy, porque cuando lo escuché exponer brevemente, fue corto lo que él dijo, en la presentación del libro Montevideo, yo ya me refería a eso en este programa, me gustó mucho lo que dijo. Es una nueva generación, treinta y pocos años tiene. Ese es otro interés que tiene el libro, porque hasta ahora nos escribíamos nosotros mismos. Es verdad. Que capaz que nos perdonamos la vida, pero este libro es implacable, porque Federico tiene treinta y dos o treinta y tres años, entonces no vivió nada, no vivió aquella época. Entonces él lo mira con una distancia de lo que fue la vida nuestra que es muy sana. Y a mí durante los casi... bueno, cuando había nacido recién, a los seis años y algo que tuvimos de relación, Federico a mí me hizo mucho bien la manera de pensar, porque ese contacto con gente más joven que uno, que lo mira y te ve de una manera distinta a lo que el resto de los compañeros, los que somos más veteranos, es muy sano, muy bueno, es bueno para uno. Yo diría que es un pichón de hombre nuevo. Hoy yo estuve hablando con él y me contó, no voy a citar el nombre, no voy a ser infidente, que un jerarca del fútbol le planteó que escribiese su biografía, y no había problema de precio, y él se negó. Un jerarca tiene varias biografías. Se negó, pero por un problema de principio. Incluso la compañera dijo, pero usa un pseudónimo. No, no puedo usar un pseudónimo, dice, porque yo sé que lo escribí. Y era mucha plata. Y era mucha plata. Entonces, eso yo creo que...